José Tiburcio Borda 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 a tres o cuatro personas con trastorno de salud mental un lugar y las asistían ahí y tenían independencia porque si vos alguna vez estuviste dentro de un hospicio es realmente muy fuerte si esto no se va en relato ni ningún sesgo político es extraordinario, ojalá suceda